vivimos tiempos de cambio, tiempos de reinvención y adaptación un nuevo paradigma se está formando y somos parte de esta historia queremos seguir acompañando tus sueños, tus objetivos y logros bienvenido, ya eres parte de este gran equipo, el tomate de oro iniciamos con nuestro sueño en 2004 la empresa fue fundada por nuestro pionero en agricultura sustentable el señor Filomeno Cruz Gutiérrez, con el apoyo de su esposa e hijos únicamente comercializaba mallas antiafidos y accesorios para riego otorgando asesoría personalizada a pequeños agricultores que como nosotros, tenían la firme ilusión y convicción de ser mejores cada día con el esfuerzo constante y el gran trabajo de la familia Cruz Campos logramos posicionarnos como una empresa sólida quien apertura su primera unidad de negocio en San Salvador, Huizcolotla, Puebla teniendo como misión ser una empresa líder en productos y servicios para el campo mexicano nuestra visión es aportar soluciones integrales para el campo estar donde está la agricultura en el tomate de oro sabemos que las palabras quedan grabadas pero el esfuerzo cotidiano es el motor que convierte toda promesa en realidad impulsadas por nuestra actitud de mejora continua esa visión ha guiado el rumbo de la organización promoviendo los valores de confianza, respeto, solidaridad y compromiso la empresa no ha dejado de crecer en la actualidad contamos con más de 24 unidades de negocio en diferentes puntos del país como Puebla, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz nuestro compromiso va más allá de geografías venciendo obstáculos buscamos una satisfacción total en nuestros clientes y consumidores estamos a la vanguardia fieles al estilo de transformación e innovación en el tomate de oro somos una empresa líder en productos y servicios para el campo mexicano contamos con una plantilla de más de 150 colaboradores y más del 50% son expertos en agricultura somos un equipo de profesionales que con creatividad e innovación siempre persiguen los mejores resultados para compartirlos con ustedes nuestra gran familia es por ello que brindamos asesoría técnica especializada sin costo generando un desarrollo integral en el campo mexicano complementando con capacitaciones constantes y gratuitas a todos los productores el posicionamiento de nuestra empresa ha sido a través del tiempo otorgando precios justos y competitivos acompañado de la gran experiencia de nuestros ingenieros agrónicos equipos de trabajo de cada unidad de negocio en cada almacén en cada oficina detrás de unidad de logística y reparto quienes día a día buscan hacer la diferencia con cada uno de nuestros clientes y productores pero hacía falta generar mayor productividad es por ello que la empresa inicia una etapa de institucionalización comercial la cual busca desarrollar expertos en cada una de las divisiones comerciales riego agroquímicos semillas e invernaderos innovando una vez más en el ramo agronómico siguiendo el ejemplo del señor Filomeno Cruz Gutiérrez demostrando que la constancia el esfuerzo la dedicación el servicio de calidad el respaldo de nuestros aliados comerciales y el servicio de cada uno de nuestros colaboradores son las piezas fundamentales para nuestro éxito deseamos que en nuestra travesía surjan nuevos retos experiencias y nuevas oportunidades de negocio que nos permitan demostrar la gama infinita de posibilidades para elegir siempre ser los mejores la moneda está en el aire ahora es tu turno de elegir hoy ya formas parte de esta gran familia bienvenido al tomate de oro el tomate de oro servicio y calidad al campo nuestra experiencia tu mejor garantía que se recuerdan para crear la no se de Index